por dónde empezar vaya que estos días han sido días complicados la verdad es que han sido días de retos que nunca vimos venir por más bonito que hayamos pintado el panorama de nuestro 2020 todo lo que está pasando hoy por hoy creanme que pues nadie se lo esperaba y la verdad las cosas es que te arruina muchos pero muchos planes creanme que me costó trabajo tomar la determinación para poder hacer este vídeo primero que nada porque apenas estoy asimilando lo que acaba de suceder y segundo es que a veces si cuesta un poquito pues ver el lado bueno de las cosas en situaciones como esta pero bueno ya aquí me encuentro grabando este nuevo vídeo para ustedes que el único propósito que tiene es compartirles una experiencia que me acaba de suceder y que obviamente espero que podamos sacar el mejor aprendizaje de ella que podamos verle el lado positivo a las cosas y que juntos pues podamos salir adelante de esta pues triste situación pues no es noticia ya como ustedes saben las cosas allá afuera se están poniendo un poco complicadas con este tema de el... ya saben la cosa es que este mes justamente el día de pasado mañana tenía un viaje programado este viaje era a nada más y nada menos que a la ciudad de Nueva York primero que nada si tú eres una persona bastante cercana a mí llámese amigo o familiar créeme que no te debes de sentir mal si no sabías esto yo no se lo hice público a nadie muy pocas personas sabían acerca de esto y aparte pues no era algo de lo que yo hablara muy a menudo y mucho menos en cuanto me enteré que empezaron a suceder este tipo de cosas dije yo pues vale más no hacer pues mucho ruido sobre esto la idea pues básicamente era viajar para allá documentar experiencias lugares nuevos para yo poderles mostrar aquí en el blog y la verdad las cosas es que pues nada o sea todo se fue al carajo por el maldito y coronavirus así es este hijo de arruinó mis planes y es que en Estados Unidos pues si se toman con bastante seriedad este asunto con tan solo decirles que hace aproximadamente una semana salió la noticia de que cerraron todos los espectáculos de Broadway y también que cerraron pues los museos más importantes de Nueva York y en ese momento a decir verdad yo pensé pues bueno digo pues hay bastantes cosas más que hacer en Nueva York no es como que pues vaya a pasar algo si no fui a Broadway en este momento pero a decir verdad créanme que si me preocupó un poquito si fue como que vaya o sea si se están tomando pues estas medidas con seriedad cerrar museos y eventos en Broadway créanme que no es cualquier cosa y la verdad es que pues no me sentía muy cómodo que digamos los días pasaron y cada vez más llegaban pues noticias no tan buenas cada vez se ponía un poco más seria la situación por allá y ahí fue como que dije yo oye pues que podemos esperar de esto que puede llegar a pasar será a tal grado que de plano no se pueda llevar a cabo el viaje así que me puse como que investigar un poquito más dentro de lo que vienen siendo pues las redes sociales no tanto las noticias dije yo porque puede que las noticias quizás estén exagerando mucho este tema todo lo que salía en las noticias era Nueva York parece pueblo fantasma así tal cual palabras textuales y mucha gente compartiendo fotografías de cómo es que se veían ciertos lugares de Nueva York en esta situación y créanme sí que se veía bastante solo es horrible cómo es que las calles tan pobladas tan llenas de gente de Nueva York hayan llegado a ese nivel de que puedes contar a la gente por supuesto que esas personas que se encontraban en la calle o en las diferentes atracciones que hay en la ciudad eran pues más que nada turistas la verdad es que yo también en mi ignorancia pues sí quise atreverme a ir así como estaba en la ciudad dije yo pues no pasa nada todavía hay muchas cosas abiertas solamente Broadway y los museos no están abiertos pero pues nada puede pasar voy a ir todo bien pero resulta que acaba de salir la noticia que a partir del martes es decir un día antes del cual yo me iba a ir cerraban todos los restaurantes bares y demás o sea todos los lugares sociales por así decirlo iban a permanecer cerrados durante aproximadamente un mes si no me equivoco y vaya si fue una noticia que dije yo oye pues esto ya está cada vez más serio creo que no va a ser el momento adecuado para ir si voy para allá no sé qué más pueda pasar capaz si Estados Unidos se pone con los moños y dice ok vamos a cerrar la frontera con México nadie vuelve a su país Dios mío que iba a hacer allá pues es que yo no iba solo iba también sol conmigo y yo no iba a permitir que pues ella se quedara allá varada junto conmigo digo a mí me vale o sea yo me quedo no pasa nada pero tener la responsabilidad de cuidarla a ella es como que no no se puede es algo complicado así que en pocas palabras lo que decidimos hacer fue cancelar este viaje que la verdad es que pues nos dolió con todo el alma y me sigue doliendo porque sí es algo que teníamos pues planeando bastante tiempo atrás y que todo se vaya al carajo por situaciones como estas que uno no puede controlar la verdad es que es algo muy muy doloroso pero bueno el lado positivo de todo esto es que las aerolíneas y empresas que se dedican al turismo pues están siendo bastante accesibles nosotros tuvimos la fortuna de que nos íbamos a quedar en un Airbnb y por supuesto que por esta situación del coronavirus y todo eso pues nos dieron el reembolso completo los de la aerolínea internacional si fueron un poquito más estrictos nos dijeron de que pues se podía hacer el cambio si quisiéramos hacer un cambio para cierta fecha no iba a tener ningún costo más sin embargo pues por no saber no podíamos decidir alguna fecha exacta así que lo que hicimos fue cancelar y nos devolvieron el 50% de lo que habíamos pagado con ellos quien la verdad no se puso para nada accesible fue Volaris la verdad es que Volaris ahorita considero que no está siendo para nada accesible con sus clientes cada vez ponen más restricciones y yo creo que si han estado pues en las redes sociales últimamente han escuchado quejas de esta aerolínea la verdad es que yo no tengo bueno no tenía nada en contra sino hasta ahorita que la verdad es que si se me hace algo injusto que no se pongan en los zapatos de sus clientes y mucho menos en este tipo de situaciones pero decir verdad pues nada o sea no pudimos rescatar nada de Volaris por lo cual que pues solamente para que sepan eso no quiero hacerle mala fama tampoco pero pues eso fue mi experiencia con ellos y les comparto esto por si acaso ustedes también tienen algún viaje programado y no saben que hacer si hay solución solamente que si deben de ser bastante bastante pacientes debido a que ahorita las líneas están reventadas o sea hay bastante gente ahorita queriendo hacer cancelaciones queriendo hacer cambios tienen que tener mucha pero mucha paciencia el punto de todo esto es que quise abrirme con ustedes mostrarles un poco de empatía decirles que pues no son los únicos que están pasando por malos momentos quizás ya tienes un evento súper importante programado en estos días quizás ya tenías el boleto de ese concierto al cual te morías por ir quizás al igual que yo pues tenías un viaje programado a cierta parte que era tu sueño conocer pero créeme que nada es más importante que tu salud y la de tus seres queridos porque tú puedes estar joven y decir no pasa nada me voy de viaje como yo lo pensaba hacer en un principio pero ponte a pensar más allá de lo que te pueda pasar a ti imagínate que te vayas a ese viaje sin tomar las precauciones indicadas y cuando vuelvas quizás vuelvas infectado sin que tú lo sepas sin ningún síntoma y vuelves con tu familia y comienzas a infectar a las personas mayores que se encuentran en ella créeme que ahí está el verdadero problema por eso es mejor mantener la calma hacer caso a todas las indicaciones que se nos han dado para poder prevenir este tipo de casos y por supuesto que en un futuro muy cercano y espero no equivocarme pues todo esto se termine que todo esto pues vuelva a la normalidad más que un momento para estar encerrados en nuestros hogares considero que es un momento para reflexionar y agradecer las pequeñas cosas que la vida nos da vía con día la verdad es que muchas veces damos por sentado las libertades que nos da el nuevo día y no es hasta que suceden situaciones como esta cuando realmente comenzamos a extrañarlas pero bueno no todo lo malo dura para siempre y muy pronto vas a ver que vas a estar gozando de nuevo estas pequeñas libertades y todo va a volver a la normalidad por el momento hay que mantener la calma y mantenernos sanos así que muchas gracias por ver este video espero que este mensaje te haya hecho sentir mejor espero todo corazón que tú y tu familia estén con bien y muy muy pronto nos estamos viendo con un nuevo video así que nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!